Y es que aplazan para este jueves conocimiento de medida de coerción contra imputados en el caso Coral 5G. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los representantes, tanto del Ministerio Público como otros. Vamos a ver. Los procesos vino hoy listo, más que listo para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos, venimos a los tribunales cuando tenemos nuestro proceso blindado y eso ha sucedido una vez más. La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencia presentado por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencia y en base a eso ha solicitado al tribunal que un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisar las evidencias del Ministerio Público. Nosotros que somos respetuosos del debido proceso y que queremos que cada una de las personas que está presentada aquí se defienda, hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso. En este caso también hay un delator, también hay un delator en este caso como en el Coral. Siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia. ¿Hasta este momento, Magistrado, no ha habido un tratamiento para esta colaboración? Todo a su debido tiempo. Magistrado, ustedes mencionan a la esposa de Torres Rovivo en el expediente, ¿no es que están intentando incluirlas? Esta es una investigación abierta. Igual como nosotros dijimos en la primera parte de Coral de que habrían más procesados, aquí están los procesados que nosotros habíamos dicho que habrían más procesados. Esto todavía no se cierra y en consecuencia tampoco se cierra la posibilidad de que hayan más personas procesadas en esta operación Coral. Es que repetimos, señores, esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria e incautando bienes. Solo cuando tengamos nuestro proceso blindado con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar serán presentadas ante los tribunales. Está colaborando. Bueno, ahí vimos parte, una breve información, recibiendo a la prensa, parte del Ministerio Público, y refiriendo a este impactante caso donde se entiende que hay altos niveles de corrupción y mucha gente de poder y militar involucrada. Yerjan. Miren, lo que hemos tenido la oportunidad de leer, parte de lo que es la solicitud de medida de coerción de este caso Coral 5G, hemos notado que en este caso ya se menciona de manera directa al expresidente Danilo Medina. Así. Se hace mención directa del expresidente Danilo Medina. Y que yo he dicho aquí desde el inicio de todos estos casos, que no hay forma, oígalo bien, no hay forma de que si esa gente, no esto, no, 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 lo primero, lo del caso Pulpo, lo segundo, lo tercero y lo cuarto y lo quinto y lo sexto que van a venir, porque esto va a ser una constante, no hay forma de que si esa gente son encontradas culpables, no sea culpable Danilo Medina. Y el gobierno, y verá, y los principales funcionarios. ¿Por qué? Porque miren señores, no es verdad que se hace nada sin la anuencia del presidente de la república. No es verdad. Básicamente ese tipo de poder que se tiene para hacer actos, supuestos actos de corrupción, no se da sin la anuencia de los que mandan, porque todo se sabe y todo se filtra. ¿O ustedes se creen que cuando hay un contrato, por ejemplo, un contrato que se le adjudica a una compañía, en este caso por lo menos con licitación, pero cuando se da cualquier situación dentro del gobierno, el presidente no lo sabe, claro que lo sabe. Lo que pasa es que los presidentes a veces llegan con compromisos que tienen que cumplir. Ahora bien, deslindando eso, yo espero, verdad, que si esta gente se ha encontrado culpable, se ha llamado el expresidente Danilo Medina, pero como también se han llamado otros presidentes que han pasado en la historia de la República Dominicana y cuyos funcionarios o en cuyo gobierno se dieron actos de corrupción, como esperamos que también se lleven a otros presidentes del presente y del futuro, si sus funcionarios cometen actos de corrupción y no hay ningún tipo, o claro, evidentemente, bajo el conocimiento del presidente. Un ejemplo de ello es lo que pasó con los 100 millones de Tony Peña Guava, el presidente está claro de que eso pasó, y compras y contrataciones le dijo a él, mira, eso fue de manera irregular, y qué pasó absolutamente nada, es decir, que se convierte medio en cómplice de eso, qué es lo que pasa con la mayoría de presidentes que se hacen de la vista gorda. Ahora bien, ¿qué está sucediendo aquí? Yo he visto, y lo voy a comentar en mi tema, una serie de publicaciones que es lo que me llama la atención en los medios de comunicación. ¿Tienen la fotografía, Israel, que mandé? Para ver si lo puedo agotar en mi turno para que la gente vea cómo se mediatiza la justicia aquí, o cómo se está mediatizando la justicia de la República Dominicana, y eso es muy peligroso. Porque anoche yo le hice una serie de capture, ellos, minutos después de que yo le hice el capture, cambiaron todos los titulares, el listín diario. Vamos a ver. El listín diario, una vaina peligrosísima. Yo quiero verlo. Lo pueden mandar directo, miren esto. Característica de la red desmantelada. Vamos a quitar el título para que la gente lea conmigo. Los jueces que me están viendo saben de lo que yo estoy hablando, miren. Característica de la red desmantelada de la operación Coral 5G. Cuando usted busque ese titular, ya no va a decir eso. ¿Qué va a decir? Característica de la supuesta red desmantelada. Oye, pero ya le tiran eso a la gente. Ya la gente cree que sí que es una red. Sin haber sido eso demostrado en un tribunal. Oigan, que vayan. Sigan con las otras fotografías para que ustedes vean. Qué chulería. Así funcionaba. Ahí le pusieron el supuesto. Pero si ustedes ven las otras, no tienen el supuesto. Así funcionaba el supuesto. Pero mira aquí, son tres a los involucrados en la operación Coral y tenían, oye, tenían. Y eso es una afirmación categórica. Tenían su condominio. Sigue. Vamos a ver lo que ustedes vean. Torres Review, o Robiú, coge yo, utilizaba fondos del sector para costear gastos personales. Oigan lo que dice ahí. ¿Qué es eso? Eso es una afirmación categórica, Junior. Ahí no hay espacio para la duda. Ahí no dicen supuestamente. O según los fiscales, según el Ministerio Público, ¿cómo debe decir un titular? No. Ellos lo hacen como una afirmación. ¿Y saben qué está pasando con eso? Una manipulación mediática que influye directamente en la decisión de los jueces y de la sociedad. Eso es peligroso. A mí me da trepito que tranquen ahí, que anden a 60 años a todo el mundo. 30, 40, 100. Además, métanle mil años. Pero tenemos que tener cuidado con el proceso, señores. ¿Saben por qué? ¿Por qué mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros y entonces vamos a querer que nos defiendan? Ahí le pusieron según fiscal. Hicieron un cambio. Miren, exdirector de Sestur obtuvo millonario inmueble en Samaná, en efectivo y sin financiamiento. O sea, ellos están afirmando todo lo que dice el Ministerio Público. Y eso es muy peligroso porque a nosotros nos enseñan, a los que somos profesionales en ciencias jurídicas, que el Ministerio Público no tiene la verdad absoluta. Y por tanto, y con esto concluyo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación porque nosotros lo que hacemos es que terminamos afirmando la teoría del Ministerio Público, que es una parte interesada en el proceso y que no siempre tiene la razón. Muchísimas gracias. Bueno, yo realmente debo de admitir que la concesión penal, procesal penal, que hoy tenemos y que ha sido el producto de años de estudio y de análisis, sobre todo para la constitucionalización de los procesos y de esa forma la constitucionalización de la condición ciudadana en conflicto. Y la presunción de inocencia, ciertamente que es un principio constitucional y se le reconoce a todo individuo que está procesado, que se le considera inocente y que todo esto son proyectos de acusación que están contenidos en una investigación que dicen tienen vínculo ese individuo con el hecho. Esa es más o menos una explicación sintetizada de la acusación y de los principios rectores para acumular todas las evidencias frente a un juez y destruir precisamente esa condición constitucional de inocencia. Ahora, la condición de inocencia que inicia su proyecto de deterioro desde el apresamiento para nosotros en República Dominicana, y de igual forma se hace en otros países y tú ves que los medios transmiten parte, que son los titulares que se refiere mi compañero, no deja de tener en algunos aspectos respecto al individuo, la operatividad que tenía respecto a los gastos personales, que al parecer están contenidos en la querella, porque se puede ver de que está contenido como uno de los puntos agregados a la acusación o a la posible acusación que se le pueda hacer al final a Robiú con respecto a los gastos escolares. Y son aspectos que hablan no de lo general, sino de lo particular, de cada uno, y lo que se le imputa para poder agarrar o tener el favor de un juez, de que lo valide al momento de presentársele como prueba, que de hecho, en principio, lo que se va a conocer es la condición en que este individuo va a participar de todo el proceso, que no es en sí una acusación directa ahora, sino que es por qué se ha presentado ante el juez y que contra él se está llevando un caso que pudiera tener cárcel de más del mínimo. Y ese es el criterio que se utiliza para no condenar, para establecer una medida. Mucho del otro día apareció en el periódico, dentro de estos titulares, que el Ministerio Público condenó a un año de prisión a una persona. Eso es garrafar que un periódico comete esa falta, porque no es una condena, es una medida cautelar para que el individuo... Sería tres meses. O tres meses, fue que dijo. Tres meses, sí, porque año no puede ser. No, 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 pero no en este caso. Hablando de los errores que pueden cometer los medios, que utilizan, porque cómo es posible que un Ministerio Público, que el Ministerio Público le haya condenado... Ah, no es el Ministerio Público. Sí, le pusieron el Ministerio Público. El Ministerio Público no es quien decide una condena, ni tampoco en la fase preparatoria del proceso, se dan condenas, sino son medidas que se solicitan por el tipo de hechos que se computan en prisión, que si al final es una pena de más de 10 años, 5 años, corresponde y se admite una medida cautelar, porque el individuo tiende o se presume que no va a asistir válidamente cada vez que se le llame. Y todas estas cuestiones de las garantías del proceso, yo soy de lo que cree, que hay aspectos de eso que se han dado, que quizás haya que regular para que no se infecte el debido proceso. ¿Cómo cuáles, cómo cuáles, Fran? No, no, detalles, pero no creo que debemos... Porque la gente que nos está viendo, hay mucha gente que no sabe de derechos, se quiere que tú le expliques cuáles son esos detalles que deben ser, ¿verdad? Bueno, porque precisamente el Código Procesal Penal establece... Ah, ¿tenemos un código? Sí, de no exposición de la imagen de la persona como un condenado, sino como un prevenido. Pero esto no se cumple ni en este caso, ni en ninguno, ni en el diapier. Y no se cumple, esa es la palabra. Y realmente, así ha sido el día a día, pero hay un aspecto, Yanyan, tú no tienes referente de que un juez haya validado, invocar a ese artículo del Código, que creo que es el 100 o el 95, respecto a la imagen y cuidado del posible, del imputado. No, porque yo no me estoy refiriendo a la imagen, siempre te lo van a transmitir, y eso es válido porque la gente tiene derecho a la información. Ahora bien, que tú coloques en un medio de comunicación y hagas una afirmación categórica de un hecho que aún no ha sido aprobado, eso sí es una falta al debido proceso, porque tú me puedes acusar y yo puedo ir. Y destruirlo. ¿Verdad? Ahora bien, lo que tú no puedes decir, por ejemplo, si a mí me acusan, qué sé yo, de robo, es que tú dices, Yanyan la antigua robó sin yo haber sido todavía procesado, sin yo haber sido condenado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el problema, si tú te das cuenta, esas que están ahí en el listín diario son afirmaciones categóricas que no dan lugar a duda. Hizo esto, pero eso no está aprobado. Recuérdate. Incluso ayer, déjame decirte que ayer, Nieves hacía, daba un comentario en una maestría que estamos, y le dije yo, maestro, usted está cometiendo un error porque está llegando a una conclusión partiendo de una premisa que no está comprobada. Oye, y tuvo que caerle para atrás, tuvo que caerle para atrás, porque donde hay gente, donde hay gente que razona, espérate un momentito, y le dije, no, pero ese profesor, que usted está llegando a conclusiones partiendo de una premisa que no ha sido comprobada. Aunque yo quisiera que a mí, que Dios me libre, tener que dar parte, es decir, de yo verme involucrado en una situación que jurídicamente comprometa mi libertad, entiendo que hay aspectos de estos que son válidos para mí. Esto es una concepción. Es una opinión. Y tú sabes que lo he dicho aquí, atento a mí, en sentido de que es más que evidente que la forma de vida que llevaba un militar, sabiendo nosotros la limitante, no es un empresario, tienen un salario. A lo más que se le puede aceptar es el especialismo que se ha hablado, que ganaban unos salarios de más para compensar la función pero de ahí a ser un individuo que en su vida cotidiana aparece de un momento a otro en una en una jipeta naveguero en ese sentido, mira. En ese naveguero o una jipeta blindada que se yo qué con una casa y villa en Samaná. Obviamente que ya la indicación se presume y la sociedad lo vea así. No, porque en materia penal no se presumen con movilidades. Perdón, me refiero a la sociedad la sociedad. Ah, la sociedad. Porque se presume que este individuo está fuera de contexto en su condición laboral. cuando es un empresario y que tiene años de empresario por ejemplo, nadie ha dudado que Macarrulla aunque esté indicado como posible acto de corrupción en una de sus empresas, pero nadie duda que Macarrulla ha manejado miles de millones de pesos. Claro. Bien, Francis, mira, yo me voy a limitar a presentarles a los amigos televidentes parte de las acusaciones que hace el Ministerio Público a estos implicados. Son bastante, voy a decir alguna, desde ese aspecto que al final querías destacar, desde la adquisición de bienes millonarios, casas de lujos, apartamentos de lujos, fincas, empresas, millonarias, cuentas bancarias, que por más de todo el aspecto legal, usted dice, pero como una gente ganando 200, 300, 150 mil pesos, tú dices, pero ¿y cómo, carajo, usted consigue cientos de millones de pesos? Algo no anda bien, no anda bien, si no has descubierto un pozo petrolero, si no te has creado el invento del año, hay una discordancia con tu generación de ingresos y con lo que estás exhibiendo y obteniendo. Entonces, eso por un lado. Entonces, de parte de la acusación del Ministerio Público, habla desde creación de instituciones, o acogieron instituciones religiosas, creación de empresas, evitaban auditorías, haciendo cuadros ficticios, utilizaban bienes incautados como propios, destruyeron y fabricaron evidencias para ocultar la red o las redes que ellos realizaron, esta red criminal, como se entiende, crearon instituciones para suplir combustibles y materiales gastables, estamos hablando de millones de pesos, señores, en facturas de combustibles, que no fueron realmente... 706 millones en una sola estación. Una sola estación. Nombraban personas... Escuchen esto, ellos nombraban, según el Ministerio Público, ¿verdad? Ellos nombraban... Ya estamos llegando. No, porque no es ni según Gerjan, ni según Carolina, ni según Fras, porque el Ministerio Público que tiene alrededor de 16 mil documentos... Que te dicen ellos que tienen 16 mil documentos. Pero que no eres tú, ni él, ni yo, es el Ministerio Público quien está investigando. Pero ¿y quién? Recuérdense de Odebrecht, señores. Pero yo te voy a preguntar... ¿Se acuerdan de Odebrecht? Era Wilson Camacho en Odebrecht. Gerjan, yo te pregunto y lo podemos hacer en el debate. Tú dices, ah, pero lo dice el Ministerio Público, claro. Tú lo dices con el matiz de que no se puede confirmar ni garantizar 100% porque no está comprobado, pero claro. Pero tenemos, tenemos al Ministerio Público que está investigando y que tiene la documentación ahí que luego nosotros esperemos que si de ser verdad pues a esta persona le caiga todo el peso de la ley. Todo. Porque no es posible, señores, que ni nuestra... más altos niveles de imaginación esté pasando, estuviera pasando en la República Dominicana todo lo que nosotros hemos estado observando a través de investigaciones documentadas y basadas en pruebas que según tiene el Ministerio. Continúo. Que tampoco son pruebas, son elementos de pruebas que luego se convierten en pruebas en la preliminar. Sí. Voy a continuar, me faltan cuatro o cinco casos porque son bastantes. Señores, estamos hablando de 16 mil documentos, 16 mil, o sea, no fue una cosa que de un día a otro dijeron, ah, no, que por allí hay un militar, ¿verdad? Entonces, nombraban personas de confianza en los diferentes departamentos que ellos hacían. Por ejemplo, en el departamento de combustible, ellos ponían gente de su confianza para poder, para poder obtener todas estas facturas donde una bomba de combustible en una sola estación o en las que fuera pudieron lograr todos estos millones de pesos en combustible. por ejemplo, en los departamentos de almacén, raciones alimentarias, en inteligencias, en cuentas por cobrar, de esas instituciones en los que ellos están vinculados, ellos ponían gente de confianza para poder, si se quiere, engañar a la contraloría y decir, bueno, todo está bien porque ellos no se están pasando la documentación de que ese dinero que se está erogando, ese dinero que está saliendo de la institución, pues, se está dando. Pues, claro, si es tu gente de confianza, si tú pones tu hermano para hacer cosas ilegales en una empresa público-privada, se supone que no va a pasar la información porque es el encargado de esos departamentos. Esto es parte del entramado que se entiende que ellos tenían. Se habla de sobornos a empresas, inyección de dinero a empresas disfrazadas como asociación para evadir impuestos. Repito, son algunos de los casos de los que ellos están siendo imputados al momento. Señores, nosotros hemos estado observando que con los diferentes casos, que casi está el océano completo en el Ministerio Público, hay un nivel de entramado que se estaba dando en la República Dominicana y de tanta gente involucrada de poder y de nivel que está hoy cumpliendo medidas de coerción que sí, todavía son inocentes porque un juez no ha dicho que son culpables, pero basada en la documentación y en estos procesos de investigación que se están haciendo, tú partes tú partes de que se supone que no se está inventando, que no se está diciendo cualquier cosa ni que estamos trabajando en base a la imaginación, que sí, que luego serán descartados o validados, bien, pero la realidad es que ni en los más altos niveles de pensamientos como dominicano en lo particular pensé que lo que se estaba dando en República Dominicana con gente de tanto poder y gente cercana al presidente de la República posiblemente se pudiera estar dando. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Se fue. Está ahí. Buenos días. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Buenos días. Buenos días. No, se fue. Mira, quiero advertir que todo esto es el mismo caso coral ya 5G. Me imagino que no he visto la descripción por qué ponerle 5G para como que es más alto nivel. Más potente. Más potente. 5G no es más potente. Más potente. Vamos a ponerlo como más potente. Y que es el resultado no de apreciación ni de ni que nosotros lo veamos que ellos cambiaron de forma de vida. Es que Girón está girando. Le ha girado la vida a todo, y es parte del entramado porque Girón en sí mismo fue quien manejó todas esas operaciones ficticias y él la describió en público ante el país ahora. ¿Qué grango tenía él? Mayor. Mayor, mayor. Pero era un mayor general porque la cantidad de bienes que él adquirió era un jefe. Era un jefe. Un mayor. Era mayor. Manejándole cuestiones generales. Anoten ese dato o anotelo ahí. Claro, porque es el que estaba... Era el que tenía... Y tú lo vas a ayudar. Para aclarar, decía un abogado en otro programa de que la descripción que ellos tienen por 5G de acuerdo a lo que se dice es porque hay cinco generales pero no se han mencionado Ah, ok. Ah, puede ser por eso. Sí, 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 sí. La breve puede ser por eso. Tiene sentido. Pero a la vez llegar al nivel de los generales cuando yo decía el viernes aquí en República Dominicana estos casos han ido abriendo un escenario que el dominicano en sí mismo nunca había estado acostumbrado a que un individuo de alto poder y casi intocable cayeran. ¿Te explico el contexto de eso? Ajá. Atención dominicano. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué aquí nunca habíamos visto a un general cayendo? Porque quien controló aquí la República Dominicana luego de la dictadura siempre fue Balaguer. Cuando ganó el PRD allá en el 78 no tuvo el valor de enfrentar a Balaguer porque sabía el poder que Balaguer tenía a nivel militar. Y cuando gana Leonell... Esa es una concepción tuya. Pero demuéstramo lo contrario con datos. Bueno, pero es una concepción. ¿Quién nombró todos los generales aquí después? Pero espérate un momentito. Vamos a discutir con argumentos. Pero claro que esos argumentos... Ahora yo termino y tú me lo refutas. Sí, sí, sí. Cuando ganó el PRD en el 78 ¿de quién eran todos los generales? En el país entero. ¿A quién respondían? Respondían todos a Balaguer. Por eso nadie pudo tocarlo nunca porque sabían. Y cuando ganó Leonell ¿con quién ganó? ¿Con el apoyo de quién? Ganó con el apoyo de Balaguer portando todos los generales. Aquí no hubo un solo preso del gobierno de Balaguer. ¿Sabes la gente que aquí mataron? Búsqueme un caso de un preso del gobierno de Balaguer. Uno solo y aquí mataron muchísima gente. Mira, yo lo veo desde el punto de vista. Es interminable la lista de asesinatos. Mira, yo lo veo desde el punto de vista, Francis. Para yo entonces refutar. Desde el punto de vista de los niveles de entramados de corrupción que se entiende que ha habido en la República Dominicana y que no solo a nivel militar sino en los más altos poderes de los diferentes gobernantes se ha venido dando nosotros hemos tenido ministerios públicos que no han sido nunca independientes que han estado a la línea o nombrados bajo un presidente y no podemos ir a los datos a las informaciones como a ti te gusta desde Hipólito Mejía desde Leónel Fernández desde el mismo Danilo Medina quienes han sido sus procuradores o sea, son gente de cuadros políticos de los partidos o sea, no estamos hablando No, pero espérate déjame ahora no estamos hablando de que se están enfrentando a los militares estamos hablando de que aquí se está desentramando redes corruptas importantísimas que se fueron formando durante dos décadas de gobierno que están haciendo afirmaciones categóricas ustedes repitiendo lo mismo que está haciendo el ITIN por eso por eso se está desmantelando en estos momentos o sea, estamos hablando de que la alternabilidad es lo que hace que esto no pase de gente que te cree esos entramados a ese nivel una preguntita espérate no me haga otra preguntita porque usted dejó algo en el tapete que usted quiso afirmar queriendo establecer una teoría respecto a Balaguer o verdad Balaguer eso es una posverdad una posverdad si mira una cosa que es la creación de una realidad alterna verdad correcto ok entonces vamos a ver puede ser eso el hecho de que Balaguer no fuera tocado cuando ya perdía el poder y entregaba el poder no claro que no porque no es cierto que los generales fuera del poder atendían al que estaba fuera del poder sino que se engrampaban en el nuevo poder y seguían exigiendo el respeto a su linaje respeto a su linaje es que el poder político sabe que está bajo el amparo del poder militar y esas son fuerzas que se deben de orientar que dice la constitución quien es el jefe del estado y de y de la fuerza armada y la policía nacional los presidentes así dice porque se sujetan al poder civil ahora de ahí a que un gobierno que se instala en un proceso de democratización como se dio que el propio Peña Gómez lo declaró el padre de la democracia a Balaguer a Balaguer pero eso tú pero no soy yo eso está ahí concluye voy a responder no no espérate nadie puede decir nadie puede decir que ese sea el entramado que se haya dado ahora recuérdate también que las leyes que hoy conocemos fueron el producto fueron el producto de la reflexión jurídica del presidente Fernández cuando establecieron en las constituciones todos los mecanismos que se pudieran establecer ahora aquí tenemos un constitucional electoral administrativo y se han ido superando una serie de normas cuando Balaguer en el 78 la persecución de la corrupción no es la que hoy tenemos con nuevo orden nuevas firmas internacionales es decir que hace tiempo se necesitaba que se activara la operación de persecución de la corrupción teniendo estas normas ahora quien lo ha asumido bueno en el gobierno de Luis lo ha asumido hay que reconocerlo que lo ha asumido ahora con el pasado gobierno se llegaron a niveles de operaciones que no tuvieron freno no tuvieron medida y ahora la estamos viendo y Girón aún siendo un mayor era el que tenía porque nunca se ha puesto en el área de cómputos ni de operaciones de la fuerza armada un general a manejar eso son subalternos que son especialistas en el manejo de computadora y de sistema y era el que manejaba el sistema y parece ser que él adquirió una especie de conocimiento que fue armando los mecanismos de blanquear ese dinero para podérselo dar a quienes los estaban exigiendo pero oiga Meto el dinero del presupuesto que está destinado para sostenibilidad manejo de las fuerzas armadas oiga Meto déjame déjame mire dice compañero Francis posición que yo respeto pero que no comparto porque la historia lo desmiente es que Peña Gómez declaró a Balaguer el padre de la democracia ve pregúntale eso a la familia de Mamá Tingó ve pregúntale eso a la familia de Narciso me pregúntale eso a la familia del periodista Orlando Martínez que por una columna que escribió lo mataron apenas horas de haberle escrito y también a la familia me pregúntale eso a la familia de Amin Abel Hasbun un joven brillante pero que le representaba una sombra al gobierno de Balaguer y lo mataron así se manejaba la cosa en la democracia verdad en los gobiernos del padre de la democracia en Joaquín Balaguer recuerda que estoy discutiendo cuando tú dijiste que aquí no se tocó a Balaguer por los generales y nadie cayó preso pero fíjate una cosa Balaguer llegó al poder ocho años después pedido pedido por el pueblo y a la vez fue juzgado fue juzgado otro presidente el primer presidente juzgado fue ahí precisamente pero ya le pregunto y te voy a decir una cosa nunca nunca antes había vivido la república dominicana un crimen tan grande como lo que se vivió en dos días la república dominicana en la poblada del 94 del 84 y eso la gente pidió a Balaguer eso verdad y eso pero el pueblo se equivoca también y eso bueno pero Balaguer finalizó yo quiero ir a preguntarle yo quiero preguntarle a ustedes que han hablado de que ahora si se persigue la corrupción y todo lo demás que pasó con el caso Kimberly alguien tiene información tú tienes información tú tienes información Junior no no la tienen bueno quisiera mover qué pasó también con la investigación del caso Macarrulla qué pasó con el caso de los 100 millones de pesos que repartió el hijo de Peña Gómez ah bueno tú lo que quieres es que quieres pelear con casos sacándole en cara a otro no comparado lo que yo quiero es que la balanza vaya en todos los sentidos qué pasó con el ministro de salud que fue destituido y que nunca se supo el por qué ni hubo ningún tipo de investigación de Santiago ajá y destituyen un ministro por un pleitecito de Santiago mira un aspecto importante que quiero destacar luego de la llamada vamos a recibir la llamada buenos días buenos días buenos días buenos días para ustedes tres bendiciones a los peñalomitas no saben eso yallán y Francis y Carolina todavía no se ha destapado el marco grande que hay en las fuerzas aymadi en la policía nacional eso es gradual que están presos ahí eso fue en parte la corrupción de nosotros los oficiales pensionados que nos dieron una mano de 9600 pesos entonces la mayoría de militares corruptos están pensionados con 70 80 mil y lo duro cuánto era que le pedían para poderlo pensionar con un sueldo escúchame bien a mí déme un minuto sí sí hablo me cobraban 300 mil pesos para darme un especialismo de 60 mil 70 mil pesos y como yo soy hijo de Machepa me pensionaron con 9600 pesos es un abuso que destapen ese marco que ahí tú eres oficial es pensionado con 80 y 90 mil pesos y yo con 9600 una preguntita para que eso caiga para que eso se aclare bien si tú hubieses encontrado los 300 mil estuvieras pensionado con cuánto con 70 mil pero como yo era hijo de Machepa no lo tenía me pensionaron con 9600 que destapé ese presidente de la república que yo soy de Lio Binadel yo luché por Lio Binadel para que los pensionados le pusieran la pensión pues yo espero que ahora haya recursos si muchísimas gracias usted nos ha llamado en varias ocasiones que lamentablemente le pasó esto la ley de la policía que dice la ley lamentablemente y en lo particular me hace sentir bien ver observar en la manera en que nosotros hemos ido avanzando señores hablar de un país donde la persecución a la corrupción la persecución al robo porque el persecución a la corrupción el término corrupción se oye muy bonito el robo del dinero de cada uno de nosotros el robo del dinero que debe de ir a inversiones el robo del dinero que evitaría que nosotros tuviéramos que tomar tanto precio estamos hablando señores de miles y miles de millones presentados en los diferentes casos desde Odebrecht al Coral 5G y sin contar y si nosotros sabemos lo que hay por allá entonces partiendo de esto yo si siento y puedo observar que hemos ido avanzando con el ministerio público que tenemos al momento señores nosotros no podemos comparar ni pensar siquiera en un Jan Alain Rodríguez que hizo Jan Alain Rodríguez para la persecución contra la corrupción en el ministerio público que hizo Domínguez Brito que hizo el procurador de Hipólito Mejía se me va el nombre señores el que fue el luchador espérate Héctor no se olviden nunca del caso de Brecht señores la vaina bueno Jan tiene razón es el mismo ministerio público es el mismo ministerio público Wilson Camacho y eso le causa una vaina señores va a cumplir un año del caso del caso pulpo y no han presentado acusación va a cumplir un año el caso pulpo ahora en diciembre si no lo presentan van todos para afuera yo le pregunto yo termino si no lo presentan a tiempo y si lo presentaron si no lo presentan y piden prórroga van todos para afuera ya los no que van todos para afuera porque que yo le pregunto con esto termino a los amigos televidentes o sea nosotros habíamos observado esto en la república dominicana no tiran él si un presidente preso aquí no no me refiero a un ministerio público no me refiero al ministerio público no un presidente no un presidente porque no es el presidente para acusar a Jorge Blanco de corrupción y lo trancaron yo no estoy hablando del presidente yo estoy hablando del ministerio público que no es un cuadro político no es un cuadro político de un partido eso no lo habíamos visto y tú lo sabes dejemos que el tiempo pero tú respóndeme mira los procuradores que hemos tenido en la república dominicana han pertenecido a cuadros políticos Domínguez el dipórico y cuál fue la razón que llevó a Mina Germán a ser procuradora cuál fue la razón quién me responde un televisor que me llame no, no vengo a decir que fue lo que pasó con la Suprema qué casualidad que tú lo mencionas no porque sé por dónde tú vas porque sé por dónde tú vas pero por qué tú lo mencionas y cómo se atreve a pensar que por lo que se dio la Suprema Corte del abuso que hizo Miriam Germán y Danilo Medina perdón y Danilo perdón que por eso fue que pusieron a Miriam Germán pero por Dios pero por Dios otra razón porque es la que representa lo que estamos viendo hoy en nuestro país sencillamente miren tenemos la pregunta del día muchachos son las 7.50 va a abrir la farmacia casi faltan 10 minutos ¿cuál es su opinión con relación a nuevo caso de supuesta corrupción Coral 5G qué opina usted sobre el